El local de aquí, ¿eh? Sí. Ah, ya he hecho el local, digo, ¿será el nombre de un pueblo? Y digo, joder, estoy cada vez más sordo yo. Y además grabándolo en directo, madre mía, me echarán de casa. ¡Venga, ánimo! ¡Dale más pienso a ese caballo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Dale más! ¡Va! 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 ¡Ómpase! ¡Ómpase caballo de Guriezo! ¿Cuál es el local de la Cámbia de Guriezo? Sí, sí, yo creo que es de aquí. Hay unos cuantos de aquí del pueblo, sí. ¡Vamos! 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 ...cuántos de aquí del pueblo! ¡Ah, ya no quiere, ya no quiere más, ¿eh? ¡Ven, ánimo! ¡Vamos, a ver! ¡ 같은데 de aquí el gobierno de la Cámbia de Guriezo! ¡Ven, ánimo! ¡Ven, ánimo! ¡Ven, ánimo! ¡Ven, ánimo! ¡Ven, ánimo! ¡Ven, ánimo! ¡In, ánimo! ¿Muchas vueltas ha dado? No me lo creo yo todavía